Esto es un escándalo porque llevamos un mes de huelga. Necesitamos negociar y hablar porque la sanidad pública es fundamental para que pueda tener la población una asistencia de calidad. Bueno, pues en mi centro de salud, que como sabéis, da una cobertura a 35.000 pacientes, nos faltan 7 profesionales. Eso quiere decir que un tercio de la población, 10.000 pacientes, no tienen derecho a tener un médico de familia o un pediatra que garantice su seguimiento, su continuidad, que como dicen los nuevos estudios presentados este mismo año, en las poblaciones que tienen un médico de familia o un pediatra, aunque el estudio está hecho con médicos de familia, más de 15 años, tienen un 25% menos de mortalidad, un 28% menos de hospitalizaciones y un 30% menos de visita a las urgencias. El aso de carga no favorece a nadie, simplemente es una sensación de que se puede hacer todo en 5 minutos, en 3 minutos y eso no es justo para nadie, no son condiciones dignas para nosotros ni para los pacientes. Y en Madrid hay un millón, un 20% de pacientes, de ciudadanos, perdón, de Madrid, que no tienen médico de familia o pediatra asignado y eso es una vergüenza. El problema es que tenemos lista de espera para que acudan los pacientes porque no hay dobladores, no hay suplentes, los médicos jóvenes se han ido porque les ofrecen contratos más atractivos, más dignos en otras comunidades y en otros países, entonces esto agoniza. Se van a jubilar muchos médicos y los jóvenes se van, aquí estamos para luchar por la sanidad de todos los pacientes, nosotros también somos pacientes. El hecho de que esto sea la cuarta semana y que en estas cuatro semanas solamente haya habido cuatro reuniones incluida la negociación, la imposición de mínimos, implica que al otro lado están haciendo una técnica de desgaste tacheriana al modo de los mineros en Inglaterra y recordemos que aquello terminó con el final del sector minero en Inglaterra. No creo de verdad que podamos permitirnos como pacientes que esto acabe con el final de la atención primaria en la Comunidad de Madrid. Claro que estamos defendiendo que haya inversión económica, pero es una inversión económica para hacer que los médicos de familia que acaban la residencia y los pediatras que acaban se queden en Madrid y no se vayan a otras comunidades vecinas o incluso al extranjero, Willy, para tener una dignidad profesional, una dignidad personal, un trabajo que le permita compatibilizar la vida profesional y familiar. Las condiciones laborales que estamos trabajando cada día son más terroríficas y además lo que más nos importa es que no podemos atender a nuestros pacientes con condición digna, exactamente. No llega a 42 millones de euros de un presupuesto de 9.700 millones de euros que ya estaba pactado y negociado en el año 2020 y que incumplió la presidenta Ayuso y el consejero Ruiz Escudero. Mintieron en septiembre del 2020 y pretenden que sigamos mintiendo en el 2022 y ahora hemos dicho que ahora o nunca. Pues está parado porque no quieren o al menos no nos han llamado a negociar, por tanto esperamos que nos llamen, nos sentemos y podamos terminar con esta huelga que todos queremos. Yo no sé qué hacen que no están llamándonos ya. Realmente yo lo que veo es que la consejaría tiene muy clara la actitud que va a seguir, que es invisibilizarnos, no existimos. Tiene claro que económicamente aguantaremos lo que aguantemos, pero yo también te digo una cosa, en mi hambre mando yo. Y si tengo que pagar al Servicio Madrileño de Salud, le pagaré, porque la otra opción es dejar el fonendo y dedicarme a otra cosa. Y viene también de muchos años de una deficiente gestión de la atención primaria, de una gestión de la atención primaria con la miseria y a coste cero. Y eso ha llevado a los médicos a una situación de quebranto que no podemos seguir permitiendo. Querría que la ciudadanía se dé cuenta de que lo que estamos pidiendo es poder atender mejor a nuestros pacientes. Es un tema de que nos obligan a dar una mala atención. Entonces es un tema ya de dignidad. Esto es lo que hay.